En 1979 ocurrió uno de los episodios más polémicos de la televisión mexicana, pues Emanuel hizo una tira cómica que cortó todo el contenido del Festival Oti porque descubrió que todo estaba arreglado para la victoria de Estela Núñez, sin embargo, Raúl Velasco lo hizo. No dejes que esta situación pase desapercibida y expone a la intérprete de La Chica de Humo en Siempre en Domingo, por lo que en esta oportunidad recordaremos cómo fue el desencuentro entre estos dos famosos. En palabras del propio Emanuel, esta desgracia sucedió en su vida cuando iniciaba su carrera como cantante y con el fin de mejorar su reputación, su discográfica lo apoyó para participar en la ronda preliminar del Festival Oti, del cual Raúl Velasco fue el moderador y organizador. La disquera de Emanuel puso toda la carne en el asador y le regaló un tema compuesto por el propio Roberto Cantoral, titulado Al final, que el Rey Azul interpretó con maestría y facilitó su promoción en los primeros rounds. Sin embargo, el cantante reveló que antes de la final descubrió una revista donde se sabía que la ganadora sería Estela Núñez a pesar de que su tema fue todo un éxito. Ante esa decepción, Emanuel se puso de pie para cantar sabiendo que no sería el ganador. Sin embargo, al final de su actuación, su madre mintió a los jueces, y poco después Roberto Cantoral no pudo ocultar su enfado y describió lo que pasó. Sucedió como un robo real, que resultó ser un escándalo. Sin embargo, después de toda la polémica que se suscitó durante el proceso de preselección del Festival Oti, muchos pensaron que la carrera de Emanuel quedaría sepultada por las groserías que infligió al jurado, que incluía a diversas personalidades que han tenido mucha influencia. En la industria de la música. Esto no sucedió, y dos semanas después de que sucedió, fue invitado en Siempre en Domingo, donde Raúl Velasco aprovechó para crear polémica. En dos domingos miramos la televisión, ven Siempre es Domingo y Raúl Velasco me dijo, aquí tenemos pantallas, no sé de qué se trata, le hiciste una señal de miedo a los jueces, no, yo no hice nada. Entonces me dijo que no, claro que sí y pusieron el vídeo, pero no de toda la canción sino solo. La persona que menciono ya no estar. Sin duda, entonces yo estaba viendo y dije abuelita, la ventana, Emanuel señaló en medio de risas. A pesar de ser exhibido por Raúl Velasco, Emanuel recuerda que pudo salirse con la suya en su presentación en Siempre en Domingo porque negó todo y aseguró que cortarse la manga frente al jurado era parte de la emoción de entrar a la competencia. Por lo que no pudieron probarle nada, aparte de que dicho evento fue un punto de inflexión en su carrera ya que su fama comenzó a flotar como esponjas.